Este nominado obtuvo un préstamo de cuatro meses de sueldo. ¡José Pérez por préstamo para Agapulco! ¡Chefe! ¡Muchas gracias, chefe! ¡A todos ustedes que todos somos nominados! Con Nómina Bancomer también tienes fondo nómina con seguro de desempleo y muchos beneficios más. Pide que te depositen en Nómina Bancomer. Con Bancomer, adelante.